Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Hit Reborn Un Fit to Play que tenéis en Steam para descargar Debe ser un rollo shooter por las imágenes que he visto Acabo de iniciarla, así que vamos a ir virgenes todos juntos Y nada, vamos a darle un vistacillo Ocupa poco y por los gráficos parece que tiene pinta de pedir pocos requisitos Así que no os preocupéis, darle un vistazo Y nada, descargarlo Vamos a crearnos nuestro personaje Con Sobv por ejemplo Nos da elegir dos naciones No cambia, cambia el arma Una AK-47 por ejemplo o una M4 Vamos a hacer los Kronok Podemos ser Females o Male O sea no hay Kanderlock Y cambiarle el color del pel Vamos a hacer una chavala Mira esto es un cacho de pelo negro tío Bueno vamos a hacer una chavala y vamos con este peinado Entonces vamos a cambiarle el nombre para carallo por ejemplo ¿Qué más tenemos por ahí? Nada nos dice la vida que tenemos El movimiento, etcétera Antes de seguir vamos a darle un saludo a Caballerosito Protector Que me ha pedido en un vídeo anterior Y nada, saludos chaval Vamos a darle a crear Vale, nos salta aquí un lobby Nos dice aquí si queremos llevar las teclas de un juego moderno de First Person Shooter O sea en primera persona O las teclas míticas de Hit Project Vamos a dejar la del First Person Shooter Vemos que, bueno vamos a Settings A ver si hay algo para cambiar Agacharme Agacharme quiero Y no sé si hay correr Vamos a ver si hay correr Si no lo ponemos en Shift Cambiamos Shift Para V Pero no veo que haga correr Vale Así me vale El ratón Vamos a ver como va la sensibilidad dentro del juego Audio y vídeo Todo a tope para ver como va Gameplay Podemos cambiar el crosshair Transparencia No Tamaño pequeñito Si, le dejamos eso puesto Bueno Nada interesante Automático Hitmarker Bueno Lo recomendado Ok No hay nada que ponga De que está el juego en español Así que Vamos a darle un vistazo así simplemente Acaba de salir en Steam Así que Supongo que No sé si habrá poca gente O tal Pero bueno Lo dicho Vamos a darle un Deadmatch Deadmatch Por ejemplo Se ve que hay misiones también Vamos a hacer una de PvP Entiendo Sin Deadmatch Hay mucho chino Así que igual No sé dónde estarán los servidores Mucho nombre chino Ahí Desert Ruins Esto me suena A ver si va a ser un juego viejo Con otro nombre Vamos a darle un vistazo Bueno Pues si queréis un saludo Como caballercito protector Pues ya me lo decís Por el chat Vale Esto me suena un montón Igual lo he jugado Hace la tira de años Se ve que no hay que correr Debe ser rollo Counter Strike Ni Veo que O sea La mirilla está de adorno Porque el botón derecho No lo usa Hostia Acabo de meter Headshot En serio La verdad es que es Arcaico total Ese o tiene Protección Tío Protección de Respawn No me explico Vale Entonces aquí Se ve Que Espera Vamos a cambiar El ratón Se ve que Con el cuchillo Va el más rápido Buñamo Esto es zona de tienda Por lo que veo Nada Munición Supongo que puedes Cambiar de arma Pero La K Me gustaba Lo que pasa Es que el tío ese Debe estar en Un respawn Porque vamos Están ahí arriba Han muerto Uno Recargamos Es rollo Counter Strike El gameplay Vale Counter Strike 1.6 Me refiero Al gameplay En plan Disparos Y Movimiento Pero vamos Esto va En cualquier PC En cualquier PC Que queráis Por favor A ver No sé Si tenéis Un Pentium Igual No Este me va A joder Estaba sin vida No hay regeneración De vida Por lo que veo No he visto Donde me ha matado Y no hay cámara De muerte Esta es la cámara De un random Creo Entiendo Vamos para arriba Otra vez A ver si vemos algo Al ser un Team Deathmatch El modo No No hay objetivos O sea que es matar Simplemente Mira este es un enemigo Me ha matado De un tiro En el pecho Ojo Y no sé Si es ese Vamos a subir Por ahí Por eso Lo pillamos Vale Los que tienen El triángulo En la cabeza Son amigos Triángulo azul Joder No los veo Tien No los veo No los acabo de ver Pues estarán igual Para la izquierda Porque vamos Vamos perdiendo Entienda Porque el equipo Violeto Debe ser El enemigo Están ahí arriba Está agachado El tío Pesado Están ahí también Otro francotirador Deben estar ahí Todo el tiempo No sé si ir Por otro lado A ver si los pillo A los francotiradores ¿Sabéis? Están ahí agazapados Todo el tiempo No sé si hay granadas Granada Tres Dos La pipa No Tienen que estar Por aquí Joder Y ahora son los De mi equipo En serio En serio Tienen spawn Harbin Spawned Vale Hemos cambiado El spawn Del equipo Creo Vaya por Dios Venga 135 de vida Está duro Del tío El tío Ese Me ha matado Como tiran los tobillos Puede ser Vale La cámara Es la del tío Que te mata La que te ponen Después de Matarte Alguien Pero No es la cámara De Bueno Hombre He cambiado De arma He debido Pillar El arma Algún Holy Shit Vaya Headshot Toca un poco Los cojones Que las armas Lleven mirilla Y que no No sirvan de nada Las mirillas No sirvan de nada Tío ¿Para qué cojones Llevan mirilla Entonces Cabrón Vale Si son compañeros Los enemigos Son compañeros No hay manera De Cambiar de zona No Toma granada Toma flash Cambiar de arma No sé por qué Puedo Dejar Otro Fetch Tío No estoy dando pena Al principio Lo maté Pero ahora Joder Está ahí Mi compañero Matando Ata Venga Tío Que asco Una pena Vente Tío A ver Hay Para comprar Arma O algo Ah mira Podemos cambiar Con los números Al principio Ah no 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 entiendo No entiendo Ah ¿Cómo la cambia? A ver Con el 1 Bueno No he cambiado Para mucho Mejor Multikill Las ganadas De donde salen Tío No entiendo Nada 200 200 Fp Chico Vamos por arriba Joder Me he cambiado Ahora el spam En serio 6 kits 6 kits Si no ha muerto Otra vez El pretender Este Loli Tiene 134 De vida Pero que me estás contando Se ha hecha Toda la partida Ahora Este No me jodas Que lleva ¿Cuánto lleva El pretender? 16 16 Ya Que 6 kits Míos ¿Qué pasa? Recupera vida Cuando mata No pilla nadie Por detrás También Joder 5 kits 5 kits Si no se mueren Pero que pasa Aquí Llevan armaduras O algo ¿Qué pasa? Con los números No funciona Headshot Headshot Le he metido Un headshot A este Y no se ha muerto Parece como que Llevasen Algún tipo de Buff O algo Algunas Armaduras O algo Tío Pero es que no lo entiende De dónde lo sacan De dónde lo sacan Ni idea Igual es fuera de la partida Vaya paliza me ha andado Una vergüenza Congratulación Tú has Subido a private 2 Vamos a dejarme esto Y vamos a ver ahora Que hemos ganado Personaje En la que secundaria Podemos poner una escopeta Estadísticas El map Esto debe ser misiones Sabéis O los mapas ¿Qué más? Arena Evento No hay nada interesante Con bueno Recompensas diarias Entiendo Dan boost de experiencia Historia A ver Igual en Historia Podemos comprar algo Que Suplementos Granadas Addons Estos son Accesorios para las armas Carácter Related Más HP Bueno Añade 20 de HP Pues no sabría decir No sabría deciros por qué Había tíos que llevaban De todo Pero no sé Si es por qué Mira aquí Vas Puedes comprar una skin Que te dé más Más vida Pero No no El tío aquel Aguantar No sé Ah Mira Skills Activar skills F5 Hay para aprender skills Correr más rápido Ah Tengo dos puntos Piquear Gold Eye Radius Steady Hall Más accuracy Menos scope Reload time No tengo ni idea Correr más rápido Vamos a subir un poco de todo Ahí está Y las ponemos aquí ¿No? Entiendo Vale, vale Tienes habilidades Que supongo que Ayudarán bastante El inventario Nada Lo típico Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Chavales Suscribiros Dadle a like Si os ha gustado Recordad Que estremeé en Twitch De 7 a 9 Casi todos los días O algún que otro día A partir de las 11 de la noche Hora española Así que nada Nos vemos Adiós